Es un seminario de accesibilidad para las personas con discapacidad. En este caso puntual vamos a trabajar con los adultos mayores. Hoy contamos con la presencia de gente en la Dirección Nacional de Adultos Mayores y también de la CONADIS. Vamos a trabajar acerca de cuál es el porcentaje de personas con discapacidad y cómo fortalecer que estas mismas personas puedan tener muchas funcionalidades que se ven complicadas o disminuidas en su quehacer diario, puedan ser más fáciles para llevar adelante la vida cotidiana y la vida diaria de ellos. Casi el 14% de la población que tiene mayor a 60 años, que es cuando comenzamos a considerar a los adultos mayores, pueden sufrir algún problema en la vida diaria, en su funcionalidad. Pueden ser problemas motrices o pueden ser cualquier otro tipo de dificultad. Así que el taller de hoy y todo el seminario se va a tratar de las distintas instituciones que dependen de la Secretaría y de la Dirección de Adultos Mayores para que podamos trabajar en la inclusión, en la integrabilidad y en la accesibilidad de estas personas para hacer más fácil y más cómoda su vida. Desde la Dirección Nacional se viene trabajando con los colegios técnicos también para trabajar en lo que se van a hacer los diseños y la construcción de diferentes elementos. Desde la Dirección Nacional y desde la CONADIS se maneja ya un fondo a través de lo que puede ser un banco de ayuda en el cual se plantean cuáles son los productos que pueden ser sillas de ruedas, bastones y distintos elementos que puedan necesitar las familias que desde la provincia ya se está realizando todo lo que es el proyecto para que se pueda bajar a nuestra provincia y poder acceder de esa manera, ayudar a la gente que lo necesita y que no puede acceder a este tipo de elementos que son fundamentales para su vida.